Usted utilizó un arma secreta que no se ha desvelado hasta ahora para detener al líder de ETA, a Cherokee. ¿En qué consistía? Un arma secreta, sí. Fue un nuevo tipo de operaciones que consistió primero en localizar el sistema de comunicación entre ellos. Nos situamos a principios del año 2007 y allí localizamos al que era conocido, fue conocido como el informático de ETA, que era el encargado de preparar los sistemas, los ordenadores de la organización, para que estos ordenadores fueran no visibles a terceros, como podíamos ser nosotros. Y al mismo tiempo, ya una vez desplazados al sur de Francia, pues localizamos lo que podríamos entender que era un canal de comunicación de la jefatura de ETA hacia todos los miembros de la organización que estaban activos. Cómo ellos establecían los contactos, cómo pasaban las órdenes, los contactos, las relaciones, las citas. ¿Pero cuál era la manera de comunicarse? Bueno, ellos se comunicaban a través de pendrive y en sistemas electrónicos, almacenaban la información y se hacían llegar de una mano a la otra. Y a veces se utilizaban un sistema muy clásico en esto de la inteligencia y el espionaje, que son buzones, buzones que se ponen en determinados sitios secretos y que uno carga y otro descarga. Y posiblemente entre las personas no se conozcan, que es lo que pasa. ¿Qué consiguieron saber gracias a entrar en el ordenador de ETA? Pudimos leer toda la información que pasaba por allí sin problemas. O sea, que ello fue fundamental. Sabíamos de sus movimientos, sabíamos de sus agendas, sabíamos de sus intenciones. Es decir, nos dio ventaja. Nos propició para nosotros preparar, preparar detenciones, preparar otras operaciones informativas, o sea, ir un poquito por delante de ellos siempre. Sabíamos que estábamos trabajando con la última cúpula de ETA, estábamos todos identificados, desde el primer jefe hasta el último, desde Cherokee hasta ATA, Miquel Carrera, y sabíamos que ese era nuestro campo de trabajo. ¿Cómo llegaron a detener a Cherokee? Cherokee, lo primero que nos sorprendió es que lo vimos en la calle, haciendo sus labores, tenía sus rutas en la calle, salía, se reunía con su gente, tenía sus contactos. Y no digo que llevase una vida totalmente normal, integrado perfectamente, pero sí, te decía ciertas apariciones. Algo que en el principio nos pareció increíble. Y cuando vimos las primeras fotografías, pues dijimos, este Cherokee, o sea, nos sorprendió. Hubo algún intento previo que no salió bien, pues porque era en la calle, había una cafetería por medio, había personas, y entonces juzgaron que era mejor parar el asunto y esperar una nueva oportunidad. Esa oportunidad se presentó un viernes del mes de, creo que fue ya noviembre o diciembre de aquel año 2008. Yo creo que él terminaba su jornada semanal de trabajo, si es que podemos llamarle eso trabajo. Y se retiraba a pasar un fin de semana, pues con su pareja, a determinado sitio, a Coterex. Pues luego la cuestión fue localizarlo en la habitación del hotel donde estaban y a cierta hora de la noche se produjo la detención. Señor Saiz, ¿quién es la persona?